Tú no tienes ni un peso, tú no tienes ni un peso Mera, amo a cuadrar una cuentita tú y yo Esta tela tenia guardada en el buelть Y como yo no me quedo con nadie, nadie Tú no tienes ni un peso Te has pelado Tú no tienes ni un peso Tú no tienes ni un peso No trates de compararte nunca Tú nunca vas a ser nadie Tú no tienes ni un peso Te has pelado Eso eres tú, un teléfono pesetero Williamon Ma Alandron, cabrón, partí el rey Yo no soy hijo de nadie, me mantengo desde los 16 Desde los 18 me la estoy jugando fría Este pa' mí que te voy a dar una barrilla Trabajo de noche, no duermo el día Antes que salga el sol va segura tu avería Tengo en demagogia a los banqueros Cuesta tu dinero, no sabes cuál va a pagar primero Este maldito orgullo crece como mi interés Chota tu menuche que es lo que te merece Perro cunetero, cero a la izquierda Arrastrado, saco de mierda De dónde saca carro infeliz pa' frontear conmigo Frontear con más que rota que handia contigo Pa' cojones, yo no soy tu amigo Y no soy de tus corillos, obvio, porque no dan brillo Y se te ocurra tratar de escupir pa'ca arriba Acuérdate que el que escupe pa' arriba le cae en la cara Tú no tienes, tú no tienes Mírate y reconocete Tú no tienes, tú no tienes Eres un cero a la izquierda Tú no tienes, tú no tienes Voy a seguir cuadrando la librita contigo Dame un break, estoy con estos dos puertos Campeo como ejecutivo desde el castillo Junto el creativo y te pasó el recibo Me engancho medio millo del cuello cuando me guillo Y si nos vamos a calle lo parto cuando los pido Mientras tú haces turno pa' que te aprueben una visa Yo me estoy comprando una línea bancaria en Suiza Pasaste de la lista VIP A la lista de casa reposeída Santo paso el rato haciendo millones Vivo bien con cojones, tengo tres mansiones Una jugosa flota de vehículos cabrones Y una manada de locos ready pa' las misiones Mientras tu PC te haya enrolado y pone El hijo estoño y campea quemando brones Mientras tu tratas de pegar alguna de tus canciones Yo he tirado pa' atrás recojo publishing de mis creaciones Mundialmente reconocido Aprende de eso Tú nunca lo serás Tú no tienes nada Tú no eres de nada Tú no tienes nada Tú no tienes nada Tú no tienes nada Tú no tienes nada Mira, estoy pa' ti No creo que trate el resto ni encuentro de espanto Ningún cuerpo es alto de pico que la nota está matando Campeón de qué cabrón, tú eres el chote, el canto Campea por ahora, yo te voy a pillar bajando Nada, aquí te el sueño, siempre viví al filo De lo mío siempre el dueño desde que moví a kilos Tan seguro de mi futuro que ni en sueños me vigilo Y tú estás pegado, hijo de Dios, mamá, muérete tranquilo Tú no quieres ni un beso Que descanses en paz Tú no quieres ni un beso Él te va de regalo Tú no quieres ni un beso El orfanato A&X El prototipo ¡Ay, don! Tú, papá Tú no quieres ni un beso Estás pelado Vito